Flaco, Jader Tremendo N.I.P. La Alta Jerarquía Este es A.I.D. El que nunca falla Quieres a pensar que iba a morir Que nunca iba a saber más de ti Y entre más pasa el tiempo Vives muy dentro de mí Aunque tú no creas Tengo que aceptar que te quiero Y alejarme de ti yo no quiero Me alegra poder verte de nuevo Y recordar aquellos momentos Una condena voy a pagar Si te vas de mí No quiero un final Yo solo quiero saber Si todavía me estás queriendo mujer El corazón me pregunta por ti No sé qué decirle a él Yo sé que un día a ti te abandoné Y tu ausencia a mí me duele Valdomino Rico Tengo que aceptar que te quiero Tengo que aceptar que te quiero No sé qué decirle a él Yo sé que un día a ti te abandoné Y tu ausencia a mí me duele Javier Montes Javier Montes Javier Montes Héctor Osorio Una condena voy a pagar Voy a pagar si te vas de mí No quiero un final Yo solo quiero saber Si todavía me estás queriendo mujer Javier Montes Javier Montes Voy a pagar una condena que no me va a impedir que yo te quiera Negra moriré si tú me dejas Voy a pagar una condena que no me va a impedir que yo te quiera Negra moriré si tú me dejas En mí vives muy dentro Dime qué estás sintiendo Quiero que seas sincera que yo no estoy mintiendo Porque entre más pasa el tiempo Vives muy dentro de mí Aunque tú no creas Tengo que aceptar que te quiero Y alejarme de ti yo no quiero